¡Es eso! La partida de mi vida ¡Qué ganas tenía de verte! Como eres loco, sentida, no te hiciste para quererte Aquí en el buisaje, nacido en el campo, la culpa la tuve yo ¡Qué querido tonto! ¡Ahí le va viejo! ¡Licenseo Jorge Trujillo, baila! ¡Ya comiste los quince años! ¡Y no me das tu hermosura! La fruta debe comerse, cuando se encuentre madura Aquí en el buisaje, nacido en el campo, la culpa la tuve yo ¡Qué querido tonto! ¡Ahora, Copa, Carlos Vicente! ¡Ahora, Copa, Carlos Vicente! ¡Ahora, Copa, Carlos Vicente! ¡Ahora, Copa, Carlos Vicente! ¡Se le murió su marido! Por pura casualidad se vino a dormir conmigo Batí en el muchacho, me he metido en el campo La culpa la tuve yo, mi querido tonto La culpa la tuve yo, mi querido tonto Mi amor se me llena el alma cuando te estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna oiría al mar Ahora ya es mi testigo de mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mi desvelo Vuelta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mi desvelo Vuelta en mi almohada el perfume de tu pelo Vuelta en mi almohada el perfume de tu pelo La madrugada me sorprende en mi desvelo Y apenas te fuiste ayer Andele pues, qué bonito, qué bonito Que sigan bailando, sigan disfrutando hoy en esta noche Por aquí nos están llegando bastantes recaditos Poco a poco vamos a seguir recibiendo mención de cada uno de ellos La fecha se llevó, caballeros, gente bonita de aquí de Ciudad de Altamirano En lugares y con vecinos, sean bienvenidos Este baile es para todos ustedes La gente bonita que nos está acompañando hoy en esta noche Se presenta, después de su gira por los Estados Unidos El rey de la tierra caliente En secas y su banda a fuego Iniciamos con la música Dice así ¡Hora de hora de gente! Vamos un poquito a monitoreo En donde te hay es hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que yo sin ti soy mula sino arriero Muerto de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duerme Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me borracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y si en el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Y queremos ver polvo A zapatearle todas las chicas guapas Para Yolinda Castillo A la familia Castillo ¡Vaya! ¡Zapatele, mija! Ahora compa Dalí Mendoza Y el compa Fidencio Y el compa la raza de Juchitlante Proceso Guerrero Ahora A los muchachos de Contreras Sound Salud, viejo Y se son Zapatela bonito La partida de mi vida Que ganas tenía de verte Como eres no consentida No tienes ni para quererte Tu culpa tiene el buisache Pero he nacido en el tapu La culpa la tuve yo Por ser querido tanto A la gente de Morelita Ciudad Camilano Ahora juega Tachurros Ahí le va, viejo Licenciado Jorge Trujillo Báile Ya busqué los 15 años Y no me das hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentre madura Aquí en el buisache Ha nacido en el tapu La culpa la tuve yo Por ser querido tanto Ahora Juanpa Carlos Vicente Si la vecina Diferente Se le murió su marido Por pura casualidad Se vino a dormir conmigo Batí en el buisache De bendecido en el tapu La culpa la tuve yo Por ser querido tanto Oh, 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 oh La culpa la tuve yo La culpa la tuve yo ¡Gracias! 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 Yo quiero una muchacha que sea veladora, que mueva la cadera, la cintura y lo tome, porque quiero bailar, bailar detalladito, 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 me gusta que me talle, me talle su cadera, y me gusta que me talle, me talle su pesito, me gusta que me talle, me talle su pliquito, me gusta que me talle, me talle su pliquito, me gusta que me talle, que me despuesito, bailando tallado, bailando pegado, bailando pegado, bailando pegado, bailando tallado, bailando pegado, bailando tallado, bailando pegado, bailando tallado, bailando tallado, bailando tall Y arriba ciudad altanirano Me gusta que me talle, me talle su cadera Y me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su pliquito Me gusta que me talle el pechito Bailando tallado, bailando pegado Bailando tallado, bailando pegado Bailando tallado, bailando pegado, bailando tallado, bailando pegado Ahora compa, Néstor Bondunfa, y Carlos Vicente, chúpale Ahora compa, Dali Mendoza, la música Tú blanco, eres famoso, en todo el mapa mundial Eres el mejor negocio, quieres el primer lugar Porque todo el que te prueba No te deja nunca más Cuántas vidas has cobrado Tienes veneno mortal Ya se mueren al momento Poco a poco así se van Unos porque son adictos Otros por mal negociar A pesar de que todo esto Y que así puedo acabar No me importa, no te dejo De vender y de probar Si es posible hasta el invierno Los dos vamos a parar Ya tengo mucho dinero Y negocios por igual Si tú fuiste serpultero ¿Cómo te voy a dejar? No me importa si así muero Y algo tengo que acabar Soy experto en el negocio Porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pa' socio Pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado Al panteón ni del penal En los Estados Unidos Casi siempre estoy allá Le vendo coca a los gringos Es cierto pa' qué negar Porque sin ellas se mueren Y yo les tengo piedad A todos esos colegas Yo les voy a aconsejar A ti nunca anden con miedo Si no quieren fracasar Este negocio es macizo No se les vaya a olvidar Ándale pues Y vamos a la pista Eso, bailando rico Eso, eso Ya para mi tocayo José Luis Ignacio Para mi compa Ernesto Saludos Caputito de Rosa Tan bello que has nacido Yo soy el que te cuida Mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cubre con su manto Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito La Virgen Milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Si me la paso alegre Si me la paso alegre Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Soy el jardinero Que se pasa cuidando Si me la paso alegre De tarde Yo te canto Llego enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta ¡Epa! ¡Muévelo, muévelo, 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 chiquita! ¡Muévelo, muévelo! Un saludo a David García Y esposa Doña Sandra Aguirre ¡Saludos! Ándale, qué bonito, qué bonito Que se pongan a bailar y disfrutar hoy en esta noche Viva, quien sabe querer Se llama el tema El círculo de su banda a fuego Y el otro La gente bonita De Ciudad de los Averanos ¡Chúpale! Ahora compa niño de oro ¡Chúpale! 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 Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien sigue sufriendo Por culpa de una mujer ¡Chúpale! El viva Jopal Ernesto Ignacio ¡Chúpale! El rey de la tierra caliente ¡Chúpale! ¡Chúpale! Para compartir mi lecho Delgaditas de cintura Abultaditas del pecho Dicen que el que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a que eras vida mía No más tú me dices cuando Viva el sol, viva la luna, viva quien ya me quiere Viva quien sigue sufriendo Por culpa de una mujer Andale pues siente bonita y bajando los senos hoy en esta noche Para toda la raza que está bailando, que está disfrutando Qué bonito, qué bonito que lo vayan haciendo de esta manera Las noches las hago a días Suéltale, cejas y su banda a fuego Ahora compa Miguel Santamaría Y todos los muchachos de Arcángel Musical Hoy que más triste me encuentro Hoy que más solo me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decían El amor que me ofrecían Fue mentira, fue mentira En verdad, no me querían Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Y las noches las agonías Si las copas dan consuelo Te la imagino cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parrandas Cuando puedo Cuando puedo Más no puedo Mi castigo Es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Y la llamo llorando Mi desgracia Y las noches las agonías No es mía Yo lo sé Yo lo sé Y... Fue mi cuero El rey de la tierra caliente En un momento regresamos Arcángel Musical en turno Arcángel Musical en turno Yo soy el toro puntal Traigo las llaves de acero Soy el mero semental El padre de los beceros Con un tracado y un corral Son grandes mis cometeros Soy tan libre como el viento Sagaz, astuto y valiente Hago siempre lo que quiero Voy desafiando la muerte Y al diablo le tengo miedo No más que mi hable de frente Tengo gente preparada Todos con gran experiencia Las armas más avanzadas De pausarlas no lo piensan Y algunas trocas lindadas Pa' todo lo que se ofrezca Pásale primo Allá para las rubias Para Freddy Román Salud viejo Ahora, ahora Todos bien camuflaqueados Con charola de gobierno Todos los que han enfrentado Y están allá en el infierno Llevamos varios pelados Civiles y del gobierno Y saben que el toro es grado No lo provoquen señores Aquí no importa el grado Ni se permiten errores Si no les gusta lo que hago No más no anden diabladores Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale, pues vivo Con la música del rey de la tierra Jalí, del cegos y su banda Fuego Por acá donde llegan los saluditos Dice saludos para Wendy Aguirre Y esposo Andrés García De parte de David García Y esposa Sandra Aguirre Y nos vamos a hacer la escalera Michoacán compadre ¡Chúpale! Ándale viejo Ándale Como me gustan los ojos de esa morena No me los miro Se me reemos Higien al mar Allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Y vernos gusto los dos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieras De balazos Antes de verte Antes de verte Al lado de otro que eres Ahora copita Freddy Román Compa Gabriel Allá para Niño de Oro Allá para Ogre ¡Vámonos! Que no te acuerdas Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Mejor prefiero Que me dieras Este balazos Antes de verte Al lado de otro que eres De la música De la música que identifica El Rey de Tierra Caliente Segue subiendo fuego Hoy en esta noche Todo el repertorio musical De él será entregado Para ustedes Para que se diviertan Para que gocen Al... Y nos vamos Hasta Juchitlán De Presto Guerrero Copita Dalí Mendoza Para todos La familia Mondragón La familia Cervantes Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques No es porque yo me presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra Ciudades y rancherías Y si dicen que a González Lo busca la policía Me voy a Estados Unidos Y me la pierdo unos días Los de la mea mejor sigue Por mi país De permiso Se llevan la mejor parte Cuando hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Yo cargo un cuerno de chivón Una super muy bonita Una super muy bonita Tengo en el norte y oriente Tengo en el norte y oriente A unos los han detenido Corrieron con mala suerte Otros ya están sepultados Por confiarse de la gente Si alguno le quiere enterar Si alguno le quiere enterar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre normal Siempre cosecha y pagosa Más Si se vuelve Para Uriel Ibarna Del Cirándolo de los Chaves El saludo de cordial Que se esté pasando bien bonito Hoy en esta noche Con este tema nos despedimos El Rey de la Tierra Caliente Muy agradecido De toda la gente Que hoy estuvo presente Para mi compa Ernesto Ignacio Y toda la gente De Corral Falso Allá para mi tocayo José Luis Ignacio Que la está pasando muy bien Un tema solicitado Esto dice así Claro que sí Para toda la gente Que solicitó este tema Aquí se lo complacemos Mil gracias A cada una de las personas Que hoy nos acompañó El Rey de la Tierra Caliente Como siempre Conplaciendo con su música Se llama La Flor de Limón Dice Así Hola compa Tío Ahí está el culo de cordial Gracias gente bonita Para mi compa Ernesto Para Nary Para Teo La vi salir De su casa Y va Con rumbo Al altar Yo quise Que me mirara Y hasta la fui A saludar Y muchos Se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere Y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó Por dinero Pero no puede comprar Su amor Porque yo lo tengo Llegó Vestido Y deseo Como una flor De limón Pero en su pecho Llevaba La pena De su traición Ella vestida De blanco Y de negro Su corazón Sé que se arrepentirá Pero eso Pero eso No me importa Nada Ya le robé Lo mejor De nuestra historia Pasada Y si con otro Se fue Se fue Por interesada Llegó Más Vida La iglesia Como una flor De limón Pero en su pecho Llevaba La pena De su traición Ella vestida De blanco Y de negro Su corazón Mil gracias A toda la gente bonita Y eso fue El Rey de Tierra Caliente Que se saca Sin su mano fuego Hasta la próxima Hola ¿Qué tal Llevamos caballeros? El momento Se ha llegado Se presenta El Rey de la Tierra Caliente El Seca Sin su mano fuego ¡Sí, señor! La fecha se llevó Damos caballeros Gente bonita De aquí De Ciudad de Altavirano Y lugares Y con vecinos Sean bienvenidos Este baile Es para todos ustedes La gente bonita Que nos está acompañando Hoy en esta noche Se presenta Después de su gira Por los Estados Unidos El Rey de la Tierra Caliente El Seca Y su mano fuego Iniciamos con la música Dice así En donde te hay Es hermosísimo lucero A quien estás Iluminándole la vida Mientras que yo Sin ti soy mula Si no arriero Muerto de ese Por los caminos De la vida Quisiera ser Aquella nube pasajera Para buscarte En los lugares Que me ofenden Quisiera estar A donde estás Ahorita mismo Para arrancarte De los brazos Donde duerme Tú eres el sol Con que se alumbra En existir Tú eres el agua Con que se apaga Mi ser Tú eres el aire Que respiro Pa' vivir Tú eres la tierra Donde los lindos Camisares Andalegre viejo Ciudad Andrano De allá para Chimo Primera Para mi primo Andrés Donde los lindos Quisiera ser Quisiera ser Gracias. 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 Tu blanco eres famoso en todo el mapa mundial Eres el mejor negocio, tienes el primer lugar Porque todo el que te prueba, no te deja nunca más ¿Cuántas vidas has cobrado? Tienes veneno mortal Ya se mueren al momento, poco a poco así se van Unos porque son adictos, otros por mal negociar A pesar de que todo esto, y que así puedo acabar No me importa, no te dejo, de vender y de probar Si es posible hasta el invierno, los dos vamos a parar Ya tengo mucho dinero, y negocios por igual Si tu fuiste el puntero, como te voy a dejar No me importa si así muero, y algo tengo que acabar Soy experto en el negocio, porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pa' socio, pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado, al panteón y ni al penal En los Estados Unidos, casi siempre estoy allá Le vendo coca a los gringos, es cierto pa' qué negar Porque sin ellas se mueren, y yo les tengo piedad A todos esos colegas, yo les voy a aconsejar A ti nunca anden con miedo, si no quieren fracasar Este negocio es macizo, no se les vaya a olvidar Ándale pues, y van quedando los temas que van solicitando hoy en esta noche No se les vaya a olvidar 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 No se les vaya a olvidar